En medio de la controversia, distinto tipo de opiniones a favor, en contra, ayer precisamente en el Congreso de la República de Guatemala, en las últimas horas de ayer, se vivían momentos bastante complicados. De hecho, el Congreso improbó el estado de calamidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasó? Un reporte completo, por supuesto, nosotros lo tenemos aquí en Telediario al Amanecer. Tenemos un reporte de la periodista Yensi López, que cubrió minuto a minuto todo lo sucedido. Tras siete horas de discusión, diputados al Congreso de la República improbaron con 81 votos a favor el estado de calamidad, el cual decretaba varias medidas para contener la pandemia del COVID-19. Dentro de ellas se encontraba el toque de queda. Durante la sesión plenaria, los diputados precisamente no aprobaron en tercer debate este estado de calamidad. Posterior a ello, se propuso declararse en sesión permanente. Sin embargo, la moción tampoco contó con el apoyo de los congresistas. Fue hasta que se propuso un acuerdo legislativo para poder dejarse en vigencia el estado de calamidad, cuando los congresistas lograron obtener los 81 votos a favor. Así que ahora, el toque de queda y las otras medidas contenidas en el estado de calamidad pierden vigencia. Veamos. Bueno, una jornada extensa, una jornada intensa y complicada, pero así es la democracia. Al final, pues se manifestó la voluntad de los diputados de no ratificar el estado de calamidad. Hoy quien pierde, pues no es un bando político, hoy pierde el pueblo de Guatemala. Realmente estábamos con la intención de atender los requerimientos de los médicos. Ustedes pudieron ver en la mañana, vinieron enfermeras, médicos, paramédicos, todo el cuerpo, personal de salud, bomberos, alcaldes, a pedir que se apoyara el estado de calamidad, simple y sencillamente porque ellos están conscientes de lo que está pasando en el país. Realmente estar en la posición en la que estamos es sumamente complicado. Por un lado, tenemos la necesidad de la gente de trabajar, lo entendemos, de los comercios, de permanecer abiertos, pero por otro lado tenemos la gran responsabilidad de preservar la salud y la vida de los guatemaltecos. Y ese es un compromiso que quienes tenemos la convicción de servir, vamos a luchar hasta donde sea posible para poder salvaguardar la salud y la vida de todos los guatemaltecos. Y eso fue lo que hicimos el día de hoy, cumplir con lo que establece la ley. Sin embargo, no podemos quedarnos de brazos cruzados, debemos de continuar. En este momento he convocado a la instancia de jefes de bloque porque debemos de continuar a encontrar una salida. Y aprovecho para ser llamado a todos los jefes de bloque, hagan propuestas. Lamentablemente todos dicen no cuando se pueden vendar, cuando pueden hacer propuestas. Si le demos una salida a los guatemaltecos porque los hospitales están colapsados, no hay insumos y hay un escenario muy cruel que se nos viene como país. El presidente del Parlamento, Alan Rodríguez, indicó que se convocó a la instancia de jefes de bloque al mediodía de este martes con el objetivo de continuar discutiendo algunas iniciativas de ley que podrían ser una alternativa para poder continuar con la aplicación de diferentes medidas y así contener la pandemia del COVID-19. Será hasta el mediodía de este martes cuando los congresistas se reúnan y discutan diferentes temas relacionados a la pandemia del COVID-19, principalmente algunas iniciativas de ley.